Los geníceros del imperio otomano fueron una fuerza de combate temida y odiada por todos los enemigos del imperio. Unos guerreros de élite que tenían la tarea de proteger al mismísimo sultán. Sembraron el terror en Europa durante más de 300 años. Aun cuando conocemos a grandes rasgos sus principales gestas y actos de valor más impresionantes, cabe preguntarnos cómo era el día a día de tan disciplinada fuerza, cómo eran entrenados, en qué condiciones vivían e incluso su ideología, luchando por todo el imperio, siendo los emisarios del mismísimo sultán, esclavos guerreros que se convirtieron en una fuerza mortífera que emprendería conquistas dignas de los ejércitos de César y Napoleón. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo era la vida de un genízaro otomano. Los orígenes de los genízaros nos remontan a los inicios de la expansión de los turcos otomanos, cuando estos comenzaron a presionar cada vez más a los ya exhaustos territorios del imperio bizantino. Llegaron eventualmente a la región de la Grecia continental y los Balcanes. La organización tribal de esta etnia turco-otomana les daba gran potencia a sus ejércitos de conquista. Más inspirándose en el sistema de los soldados mamelucos en Egipto, surgió la necesidad de poseer unidades de soldados fieles y devotas, en las cuales el sultán pudiera confiar al 100%. Dentro del credo musulmán se prohíbe esclavizar a otro musulmán, por lo que no era viable reclutar gente dentro de sus mismas fronteras. Como ya he dicho, al expandirse hacia los Balcanes, el origen de los genízaros bien puede remontarse a aquellos prisioneros de fe cristiana, a los que se les dio la oportunidad de tomar las armas por el sultán otomano o morir ejecutados. Estos, en un principio, sirvieron como arqueros pesados. Rápidamente, estos prisioneros de guerra cristianos destacaron por su valor y determinación. Al ser un genízaro, te convertías en un esclavo, propiedad del sultán. No tenías otra tarea en tu vida más que luchar por él. Aún cuando se les permitía conservar su fe cristiana, por obvias razones, la gran mayoría de los genízaros se convirtió al islam. Pronto, los prisioneros de guerra no fueron suficientes para satisfacer tal demanda. El sultán Murad I estableció un impuesto llamado de Afshirmé a toda familia cristiana bajo su dominio, el cual era proporcionar uno de sus propios hijos para el servicio del sultán, varón de estatura media y de buen parecer, en una edad entre los 7 y los 17 años, siempre que no fuera hijo único. Al ser un genízaro reclutado, primero se debía aprender un oficio durante algunos años. No todos los reclutas se dirigían directamente a los cuarteles para entrenarse militarmente, sino que aquellos que eran destacados en talentos especiales, se les destinaba a centros de estudio, fabricación de artillería e incluso unidades de caballería pesada. Muchos genízaros con el tiempo escalaron en los puestos de poder y se convirtieron en consejeros muy cercanos al sultán. Aquellos que permanecían en la vida militar recibían un periodo intenso de entrenamiento que constaba de 6 años, en los cuales aprenderían el correcto manejo de las grima y la cimitarra turca. También aprendían el de arte del disparo con arcabús y en las épocas tardías con el mosquete. La carencia de tiro que tenían estas unidades en batalla era sencillamente envidiable. La vida en el cuartel militar de los genízaros puede ser descrita incluso como una similar a las órdenes de caballería sagradas cristianas. Al ser un esclavo del sultán y un leal servidor del estado, se les tenía prohibidos placeres como la bebida y casarse. La edad de retiro de un genízaro era en un promedio de los 45 a los 50 años. Todas sus posesiones y propiedades que llegaran a adquirir en vida al morir pasarían a la directa posesión del sultán. Este era un sistema por el cual se les pudiera mantener bajo control. Aunque estas medidas con el tiempo fueron relajándose en su época durada, el único objetivo de la vida de un genízaro era ser una máquina de matar al servicio del sultán. El número de genízaros pudo llegar a ser bastante variado. Hablamos desde los 100 integrantes hasta la gigantesca cantidad de 200.000. Poseían una división llamada Horta, en las cuales se organizaban como mini ejércitos independientes. Se podría afirmar incluso que la guardia de los genízaros era un ejército autónomo de todas las demás unidades del Imperio Turco Otomano. Eran hombres entrenados para ser autosuficientes, capaces de luchar y llevar a cabo tareas verdaderamente complejas. La educación de los genízaros no se limitaba a la instrucción militar, sino que también se les enseñaba a leer y a escribir, a desempeñar tareas incluso de contabilidad y el uso de idiomas para sus incursiones en territorios bajo la jurisdicción del Imperio Turco Otomano. Si algo caracteriza a las unidades de genízaros, era su exquisito gusto por la vestimenta y el uniforme, los cuales consistirían básicamente en un rojo intenso y en un azul marino. Su ropa pareciera incluso un atuendo de gala. Sólo los altos mandos se les permitiría conservar su barba como señal de respeto y autoridad. Los genízaros comunes sólo se les permitía tener bigote o, como lo preferían algunos, un rasurado perfecto. Al ser separado tan chico de sus familias, el cuerpo de los genízaros se convertía en la familia de los soldados. En sus tiempos de oro, la lealtad y la devoción que tenían hacia el sultán fue total. Así como las legiones de Roma que poseían el águila, la cual era el honor y el orgullo de la legión, los genízaros otomanos tenían como su mayor objeto de orgullo el caldero. Un caldero de bronce en el que todas las mañanas se preparaba la sopa que comería la unidad. Todos los genízaros eran servidos con la misma porción sin importar su rango. Esto simbolizaba la hermandad e igualdad en el campo de batalla que poseían estos. Incluso perder este caldero por alguna u otra razón significaba una gran humillación para toda la horta. Después de todo, la vida de los genízaros no se centraba en el entrenamiento y los cuarteles. Estuvieron grandemente activos durante finales del siglo XV y todo el Renacimiento. Combatieron en sangrientas batallas, dando victorias importantes a los sultanes. Su devoción y entrega a la causa del sultano otomano era indiscutible. Se enfrentaron a los húngaros e incluso en una ocasión mataron al rey de estos decapitándolo en plena batalla. En un episodio tan trágico como memorable, en el siglo XIV se enfrentaron al poderoso Tamerlán. Aun cuando el sultán fue asesinado en esta batalla, los genízaros no le abandonaron, cayendo uno a uno hasta que llegaron a él. En la batalla de Mohax, Salimán, al mando de los genízaros, aplastó a los húngaros definitivamente. Se enfrentaron también a los enemigos más fuertes de Europa como los lanskenetes y el tercio de infantería española. Siendo dignos enemigos de estos soldados legendarios. Se les describía por ser soldados metódicos y con una disciplina de hierro por parte de sus enemigos. Se llegó a decir entre los cristianos que 10.000 turcos harían menos ruido al marchar y recoger sus tiendas que tan solo 1.000 guerreros cristianos. Con el tiempo, su decadencia llegó al relajarse y permitir que los musulmanes y naturales turcos entraran a esta guardia, siendo abolido gradualmente la prohibición del matrimonio y el poder heredar su posición a sus descendientes. Esto llevó a que los genízaros se implicaran cada vez más en los asuntos de estado y las intrigas por el poder que existían en el palacio del sultán. Poco a poco, la corrupción y el interés por las posesiones materiales y la permanencia fue haciendo de esta guardia de élite un organismo manipulador que se convirtió en una élite mafiosa. La situación, a la usanza de la antigua guardia pretoriana romana, se volvió insostenible. Fue a principios del siglo XIX cuando la situación alcanzó su punto crítico. Los genízaros fueron exterminados de manera sangrienta en el año de 1826. Aún con todo esto, incluso su trágico final, jamás se olvidará cómo en la Europa del Renacimiento cada primavera a la llegada de ésta causaba terror, porque los caminos serían transitables y los genízaros, junto a las huestes del sultán, llegarían para desatar la muerte y la destrucción. Esta ha sido cómo era la vida de un genízaro turco otomano. Obviamente nos ha faltado profundizar en sus batallas y acciones de valor, pero eso lo veremos en siguientes videos. Si te ha gustado no olvides darle like, comentar, seguirme en redes sociales, difundir mi trabajo para que llegue a muchas más personas y yo pueda continuar con los videos. También puedes sugerir qué temas te gustaría ver en los siguientes videos. Yo soy Kuz Channel, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.